Una botella de cinta tiene ese foro, directamente del Rancho Mirador, promesa de las niñas de aquí, de Bala, y ya que le instruye el otro, a la Virgen de la Natividad, desde el primero, del Rancho Mirador, y la tarde, se oculta, señoras señores. El toro ya está a punto de tomar distancia, adelante, prepárese a la regla, suerte, suerte amigos maqueros, con el X-Zero de Rancho Mirador, vamos a ver, ¿quién le pone el aso? El toro se va, allá la distancia, cuídense, es un toro tranchinero, a ver, ¿quién le pone el chocac a ese toro? Ahí van los maqueros, ay, ay, a ver, ¿quién se lo lleva? Todavía, está en garganta esa sola verde, el hechicero, ahí viene, se va, se va a la carga, cuidado, cuidado allá, señoras señores, el hechicero está libre todavía, no tiene el aso del chocac, y el premio es el juego de este importante, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se le pega, A ver, se va, ah, a ver el whoiiito que se va, el hechicero, no tiene la asa todavía, a ver, ¿quién lo tiene, ¿no quiere? A ver, ¿quién le tiene, pata? A ver, amarrate a ver si no se sale, parece, parece, aparece, a ver, amarrate, lo tienes, lo tienes, a ver, a ver, a ver, venga la patrisa, ahí se lo, ahí se lo, ahí se lo, a ese chavo, ahí se lo va a embar MOV a dar, que es el chavo del pano, enviado, guándalo, 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 guándalo. ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta, señoras y señores!